¿Quieres tener tu casa con un super look para las fiestas, etc.? Pues este efecto es rápido de hacer, queda muy moderno y vas a impactar a tus invitados. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vanessa y el día de hoy estoy aquí para enseñarte cómo hacer fácilmente este moderno efecto. Es una especie así como de veteado y está muy fácil de hacer con cualquiera de nuestros modelos. En esta ocasión vamos a usar el SD stencil Maya de cuadros, pero la idea es que lo hagas muy rápido. O sea, que si estás por recibir visitas o quieres tener tu casa con un super look para las fiestas, etc., pues este efecto es rápido de hacer, queda muy moderno y vas a impactar a tus invitados. Bueno, lo primero que tienes que hacer es elegir dos o más colores. Te sugiero dos porque si lo quieres hacer rápido, no tardarte tanto. Efecto de una misma gama para que dé ese efecto como de profundidad, como de veteado. Y en esta ocasión escogimos dos tonos turquesa de la línea de Promaster de Sayer, que sería María Nocturna y Turquesa Intenso. Entonces les voy a mostrar, es súper fácil. Van a tener sus dos rodillos para los dos colores con dos platitos diferentes. Y vamos a empezar por el color más claro. En este caso, que es el de Turquesa Intenso. Ya saben, cada vez que cargamos pintura, descargamos en nuestra servilletita de cocina. Y miren, así. Lo único que van a hacer es pasarle muy por encimita el color. O sea, no lo necesita ni cargar. Nada más llenar bien todos los espacios de su stencil. Y así, y si ven, no estoy aplicando muchísima presión. O sea, la idea es que nos quede un poquito como desgastado. ¿Sí? Aquí vamos. Cargamos un poquito más de pintura. Me puse muy poquita. Escurrimos. Aquí vamos de nuevo. Hasta que cubran todo su stencil o el diseño que estén trabajando. ¿Qué tal mi rodillo para ese ratoncito rechinando? Que los susto, los susto y los vuelvo a usar. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, con el otro color, que en este caso el que elegí es el de María Nocturna. Es un turquesa muchísimo más, con más azul. Este es un turquesa, el primero es con un poco más de verde. Este es con más azul. Pues vamos a ponerle encima de lo que ya habíamos pintado igual. Aleatorio, sin cargarlo mucho. Ahora sí que dejen volar su imaginación, saquen su lado artístico. La idea es divertirse también en el proceso. Este efecto luce muy moderno y les digo, es súper fácil de hacer. Entonces, estos tips se los comparto por si tienen que tener su casa lista para alguna ocasión y quieren así como hacerlo rápido. Y sin embargo impactar, bueno, pues este efecto es el indicado. Entonces, no nos quiere que, o sea, es totalmente libre. No nos tiene que quedar nada perfecto. Y tarán. Tan que fácil y qué bonito se ve. Ya saben, cada uno de nuestros estesis que son para formar efecto papel tapiz, cuentan con sus guías de registro para volverlo a alinear. Las volvemos, lo volvemos a enganchar. En este caso este va aquí. Y listo. Repetimos hasta que terminemos. Y vean qué lindo queda. Si tienen dudas de cómo combinar los colores o cómo usarlos, por favor no se pierdan qué bonita mi casa. Ahí les enseñamos desde cero cómo abordar los proyectos y por supuesto bien un apartado donde hablamos todos sobre el color y cómo combinarlos aparte de su psicología. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.